Entre los santos del 11 de septiembre destacamos hoy al Beato Francesco Giovanni Bonifacio. En estos días en que se recuerda el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, destacamos hoy a un santo de los años 43 al 45 años, en los que las tropas yugoslavas de Tito, en colaboración con los comunistas italianos, realizaron una obra de verdadera limpieza étnica. En aquella época 350.000 italianos abandonaron Istria, Fiume y Dalmacia y familias enteras italianas fueron masacradas. Fueron al menos 50 los sacerdotes asesinados por las tropas comunistas de Tito. En ese clima de terror civil, llevado adelante a menudo con el instrumento de la persecución religiosa, el padre Bonifacio llevaba consuelo a la gente de las colinas en Croacia y reunía a los jóvenes dándole vida a una acción católica local. La puso en marcha. Don Francesco se hizo querer desde el comienzo de su presbiterado, promoviendo numerosas actividades, visitando a las familias, a los enfermos y donando lo poco que tenía a los pobres. Su empeño lo convirtió en un sacerdote demasiado incómodo para la propaganda antirreligiosa de la Yugoslavia de entonces. La tarde del 11 de septiembre de 1946, don Francesco estaba regresando a su casa y fue detenido por dos hombres de la Guardia Popular y sus restos nunca aparecieron. Nos vemos el lunes en Diócesis TV.